Chacal, chacal, bombom, Panamá, Barcelona, Backyard, Vapita, Vino a decirte en tu cara, No sé si tú gustas o no gustas de mí, Pero ese flow que tú cargas, Hace que los tigres se fíen en ti, Y te tiran y te azaran, Yo lo he pensado, no te voy a mentir, Y tú ni bolas le paras, Tú te haces la loca porque... Tú eres un bonbon, Tú eres un bonbon, Tú eres un bonbon, Mami, tú eres un bonbon, 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 Tú estás bien clara que tú eres un bonbon, Si quieren probarte y tú no eres ron, Pa' meterte el diente y tú no eres gong, No te hagas la boba que tú no eres don. Por ahí se dice que soy un bonbon, Cuando va conmigo siempre carga su bon, Sabe que hay pila que quiere en su posición, No es que sea uno, Es que son un montón. En tu kawasaki yo soy wine bunny, Dice que estoy buena, Que estoy physically lead, Danquito te sabe a poco, Porque todos saben que yo soy un... Soy un bonbon, Cada noche quiere que mande la ubicación, El pelo hasta el culo, El bolso es Louis Vuitton, Desde que me vio en el viejo y quiso pasar a la acción. Eh, eh, Tú eres un bonbon, 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 Tú estás bien clara que tú eres un bonbon, Tú estás bien clara que tú eres un bonbon, Y quieren probarte y tú no eres ron, Pa' meterte el diente y tú no eres gong, No te hagas la boba que tú no eres don Oye, maquial, tú sí eres un bonbon Todos los gangsta quieren probar un son Tú te haces la loca y mira pa' Japón Y no te ubican, pero ni con tron Te quieren a la plancha con champiñón Todo el mundo goloso y yo tranquilón Dicen que la flaca mueve el maquinón Adivinen quién va en el timón Caramelo de azúcar Dame lo que lo quiero degustar Pa' probarlo y poderlo disfrutar Tráeme ese caramelo que yo quiero la melo Tu eres un bonbon Tu eres un bonbon Tu eres un bonbon Nena, tu eres un bonbon Tu eres un bonbon Tu eres un bonbon Tu eres un bonbon Nena, tu eres un bonbon Original Cafu Bantan DJ Blas DJ Blas Rasta Loy Mr. Green They can't stop this one of us Ah, yeah Mr. Green Mr. Green Van a loco Bam, 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 bam Tu eres un bonbon